En 1907 Nuestro club del alma con los colores que de aquel heredó Para perdurar en la historia con la misma gloria que nos hace sentir El orgullo de ser unionista, corazón deportista que nos trate así Unión, 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 date querido Unión, unión, vos estás muy dentro mío Mi destino está ligado a tu destino Sos como el sol que alumbra mi camino Con vos siempre estaré, querido mi hombre Santa Fe